¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Mi hermano acaba de llegar detrás para conmigo. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Iracundos. Así estaban los invasores de los terrenos en los abanicos de la provincia de Chiriquí, al percatarse que la mañana de este miércoles, personal del Ministerio de Vivienda, acompañado por unidades antidotines, llegaron al lugar para realizar el censo de las personas que habitan este sector. La reacción de los invasores fue recibirlos a pedradas. ¡Vale, ayuda! A pesar de que el gobierno les ofrece el programa Techos de Esperanza, algunos invasores se niegan a recibir ese beneficio y prefieren el lote. Eso no es así, porque aquí se llegó a un acuerdo, cuando estos terrenos se cogieron, que esto era terreno, lote. No estamos peleando por una casa de techo de esperanza. ¿Por qué ahora viene ese proyecto? Nosotros no aceptamos eso. Pero no todos rechazan el proyecto. Cerca de 100 invasores sí están a favor de esta iniciativa. Dentro de esta comodidad está dividida un poco, porque hay unos que quieren que los evalien, otros que no. Pero nosotros sí estamos de acuerdo, por eso estábamos aquí desde temprano en la mañana, esperando a las autoridades y la gente del Ministerio de Vivienda que entraran aquí a evaluarnos. El Ministerio de Vivienda inició las evaluaciones a solicitud de un grupo de invasores. Cuando llegamos aquí tuvimos una muy buena acogida, las personas estaban con pancartas, nos aplaudían y decían, entren que queremos ser evaluados. Es importante destacar esto porque no es el que más grita el que tiene la razón. Al menos seis personas fueron retenidas en estos enfrentamientos. Todas son mujeres que advirtieron que las protestas seguirán hasta que el gobierno les entregue las tierras estatales.